La tarde de este martes, 15 de septiembre, se llevó a cabo ya por fin en la sede de la Lotería Nacional el sorteo de 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, al que también se le llamó la rifa del avión presidencial. Cuatro de los ganadores de los 20 millones de pesos son hospitales públicos del país. Uno es el Issste en Fresnillo, Zacatecas, y otros tres de ellos son hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del INSS, son el Hospital Regional Número 1, ubicado en Michoacán, el Hospital General de la Zona Número 1, en Tepic, Nayarit, y el Hospital Regional Número 200 de Toluca, en el Estado de México, corrió con la misma suerte. Asimismo, un kinder ubicado en Aramberri, salió ganador, por lo que la escuela preescolar comunitaria accederá a uno de los premios de 20 millones de pesos. Con lo recaudado de la venta de 100 cachitos de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial, el gobierno federará equipo médico para los hospitales de México. En el sorteo estuvo presente una comisión conformada por los secretarios de Gobernación, estuvo la secretaria Olga Sánchez Cordero, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y también estuvo presente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Y si usted fue uno de los afortunados, recuerde que debe acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, que están ubicados en la Plaza de la República Número 1, en la alcaldera, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y si el premio lo obtiene una persona o una empresa de la capital mexicana, al ganador se le condonaría el pago del impuesto sobre premios. Esto lo aseguró Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, en enero pasado. De acuerdo con el artículo 149 del Código Municipal de la Ciudad de México, si una persona gana premios de la Lotería, de rifas, de juegos con apuestas o concursos, tendrá que pagar impuestos por el 6% del total del premio. En el caso del avión presidencial, no sé si. La rifa del avión presidencial costó mil millones de pesos con base en los pagos que el gobierno federal ha cubierto en el largo de dos años por concepto de la deuda de su adquisición, mantenimiento de refacciones, de seguros, de viáticos, de compra de billetes de la Lotería Nacional. El avión fue comprado en el sexenio del expresidente, Felipe Calderón, por 6.004.689.887 pesos, de los cuales el actual gobierno ha pagado 563.960.740 pesos, mientras que la Sedena pagó 78.501.613 pesos por su resguardo en California y gastos de mantenimiento, más 500 millones de pesos que fueron destinados para comprar un millón de cachitos del sorteo de la Lotería Nacional. Así que, pues, enhorabuena para todos los hospitales que fueron ganadores de esta rifa del avión presidencial que por fin se llevó a cabo el día de ayer. ¡Gracias!